Hola a todos, en este vídeo quiero dar solución a un problema que se está presentando a la hora de abrir determinados formatos de imágenes en el programa de Silhouette Studio. La verdad es que he tardado en hacer este vídeo porque pensé que Silhouette América se daría prisa en solucionarlo pero viendo que el problema aún persiste he decidido finalmente hacer el vídeo para contaros cuál es exactamente el problema y cómo podemos solucionarlo. Bueno pues como os decía el problema viene a la hora de querer importar o abrir en Silhouette Studio imágenes en formato PNG con fondo transparente y lo que está ocurriendo es que esas imágenes al abrirlas en el programa se están viendo a baja calidad o pixeladas. Voy a abrir una imagen de ejemplo, está en formato PNG con fondo transparente, voy a hacerlo más grande y voy a hacer zoom para que lo podáis ver claramente que la imagen se está viendo a baja calidad. En principio podríamos pensar que esto se debe a que la imagen de partida ya tenía baja calidad pero no, no es el caso, mi imagen está a buena calidad y en este caso el problema está surgiendo al abrirlo en Silhouette Studio y es Silhouette Studio el que nos está mostrando esta imagen a mala calidad y además si probáis a imprimir este tipo de imágenes que se están abriendo así veréis que también se imprimen mal. Con lo cual hasta que Silhouette América decida solucionar este problema lo que vamos a ver es cómo solucionarlo y la solución viene desactivando una herramienta que tiene el programa de Silhouette Studio que es el autotrazado de imágenes en formato PNG con fondo transparente y esta herramienta como su propio nombre indica lo que hace es que cuando abrimos en el programa una imagen en este formato en PNG con fondo transparente directamente nos van a salir trazados los contornos fijaros que si me voy a la ventana de enviar veo que ya me sale mi imagen con los contornos de sus líneas de corte correspondientes y esta herramienta es de gran utilidad si no fuese porque nos está dando este error de que las imágenes se abren a baja calidad así que por el momento como decía lo que vamos a hacer es desactivarlo. ¿Cómo lo desactivamos? Bueno pues nos venimos a las preferencias del programa que lo tenemos en la esquina inferior derecha en este icono con forma de rueda dentada nos sale este menú de opciones vamos a las opciones de importar y aquí vemos que nos sale una opción de PNG autotrazar y lo que vamos a hacer es desactivarlo. Lo desactivo, le doy a OK para que se apliquen los cambios y fijaros que voy a hacer lo mismo que antes voy a abrir esa misma imagen. Me voy a abrir, abro esa misma imagen, voy a hacerla también más grande vamos a hacer zoom en ambas en la misma zona, esta es la que acabo de abrir, fijaros que se ve a perfecta calidad y me vuelvo al documento anterior para que veáis cómo se veía en el caso anterior en el que teníamos esa herramienta de autotrazado activada, con lo cual como vemos el error es un error del programa de Silhouette Studio y viene precisamente por un error de esta herramienta de autotrazado, con lo cual la desactivamos y vemos que el problema desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno pues que como hemos desactivado esa opción de autotrazado, si yo ahora me voy a la ventana de enviar vemos que ya no me salen las líneas de corte en los contornos de mis imágenes, con lo cual ya hemos solucionado el problema de la calidad de la imagen pero ahora tenemos el problema de que no nos aparecen las líneas de corte, con lo cual en este caso lo que podemos hacer es lo que hacíamos antes de que existiese esta herramienta que es irnos a las opciones del trazado de imágenes, seleccionar área de trazado e ir trazando las imágenes que corresponden a nuestro dibujo. Lo trazaríamos voy a darle a trazar contorno externo y vemos que ya sí que tenemos las líneas de corte correspondientes también otra cosa que podéis hacer es activar el autotrazado de imágenes, abrir la imagen, quedaros con los trazados y llevaros esos trazados a un documento una vez que ya hemos desactivado el autotrazado y las hemos abierto con buena calidad. Pero como veis el vídeo era básicamente para deciros que este problema viene derivado de esa herramienta de autotrazado y que en el momento en el que la desactivamos dejamos de tener este problema de que se vean las imágenes pixeladas voy a hacer otro ejemplo para que podamos verlo, ahora mismo tengo mi herramienta de autotrazado desactivada voy a abrirme esta otra imagen, voy a hacerla grande para que lo veamos que al hacer zoom la imagen se ve perfectamente y ahora lo que voy a hacer es venirme a las herramientas de las preferencias, importar, activo el autotrazado y me voy a traer aquí, voy a darle archivo, combinar voy a abrir esta y la voy a poner del mismo tamaño para que al hacer zoom veamos la diferencia fijaros como se ve al hacer zoom que esta se ve perfectamente y esta se ve super pixelada pero también podemos comprobar que esta no nos sale con las líneas de corte ya activas y en esta ya tenemos automáticamente nuestra imagen con sus líneas de corte ya trazadas bueno pues ya hemos visto que para aquellos que se os estaba presentando este problema en el programa de Silhouette Studio vamos a poder solucionarlo y por supuesto esperemos que Silhouette Studio ponga solución a esto lo antes posible y saque una versión en la que a la hora de importar imágenes en formato PNG las tengamos a buena calidad y además nos salgan con líneas de trazado bueno pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido de utilidad si os ha gustado darle a like y nos vemos en próximos vídeos, hasta luego te ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego